El centro campo y la delantera, eso es lo primero que me fijo Y luego, sobre todo las aficiones A mí me gusta jugar al fútbol, así que si quieres, bueno, podemos jugar al fútbol, parada, meter goles Todas esas cosas es lo primero que yo me fijo a hacer de una persona Cuando quieras Hola, soy Mark Evans, soy futbolista Es Pedro, es Pedro Benito Soy español, pero estoy en Japón, en el Instituto Raimond Y bueno, estoy encantado de estar aquí contigo hoy O sea, que vives en Japón de verdad Sí, sí, yo de verdad, me fui No, no, es de verdad Me fui a los 16 años con una beca de política La bandera del Cádiz, tío Y bueno, un colega, bueno, no sé si lo conoces Axel Blaze se llama, un representante y demás Así en el mundo del fútbol Y me llevo para allá y mira Qué grande es Ah, pues muy bien En la camiseta que pones tu nombre Con un papel Yo que sé Es de mi instituto Es que se están riendo todos Es que vale una gracia A ver, es que A ver, yo por promo no puedo enseñar camisetas de otro equipo Entonces he tenido que tapar el escudo Y he puesto el de mi instituto Raimond La profesión del compañero Vale De acuerdo Brenda, ¿qué te ha parecido? ¿Qué tienes que aportar a esto que acabas de ver? Yo no aporto nada Espérate que no escucho Bueno, entonces Si tuvieras ahora mismo que elegir a una persona Para tener que sacarla de la competición como tal ¿Sería Mark o qué perfil sería, Brenda? Eh, sí, él Sería él Somewhere in these eyes I'm on your side Gracias por ver el video.